Buenísimo Incluso se desconectó la PC Watch Quise que ya está estable Pero el OBS De este lado dice que no Voy a recargar la página por si acaso Porque esto también parece que se le fue el interno En sí mismo No para comprobar Aquí estamos Parece que aquí está Pero creo que es más interesante Es más importante subir el nivel a estos dos A esos tres De nivel Para que no sean una lastre Al final pues ya terminan siendo un lastre Ya porque Técnicamente ya debería tenerlos a todos A nivel máximo Pero es que no Pues debería ignorar esto Al nuevo Pues realmente no va A hacer la diferencia Bueno no sé la verdad De hecho ahora que me doy cuenta No le he puesto El canal No le he puesto bueno, si es eléctrico entonces simplemente no le lanzamos la electricidad buenísimo, me come daño y voy pero, no me digas que le está pasando lo de ayer que se estaba muriendo el mouse vale, escudo, yo tengo cura máxima no sé, te acabo con la electricidad no lo voy a quitar mucho, creo aunque podría probarlo, la verdad parece que le quite igual que buena, me la estoy lifando con los esquivos hasta ahora no está andando ni uno no, no me hagas esto oh, no me hagas esto me encanta que me diga usa un escudo para protegerte el rayo de no sé qué eléctrico y yo, pues me lo dices a dos segundos de que me lo lances un chiste muy bueno eso por cierto, hay alguien en el canal me parece raro que lo esté comentando de nada increíble, es la verdad increíble, es la verdad vamos que lo destruimos caíte por favor no sé si ir rotando para que me salga algo bueno o sea me entra el daño de de esta cosa este aumenta el daño de estos sujetos subirle el nivel a este que realmente está muy cerca subirle el nivel a este que realmente aumenta mucho el daño bueno, es que esto es imposible la verdad pero esta tal vez sí es un poco imposible todavía no estoy muy seguro vamos a hacer esta vaina a ver qué pedo tupi 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 dices que está arriba del árbol que veo un evento que tenga que ver con todo el entorno uff que tenga que ver con más cada vez más cada vez más que tenga que ver con el entorno en vez de obligarme a estar en una zona algo que tenga que ver con el juego en vez de forzarme a hacer una dinámica dios mío no lo había pensado así bueno puede llegar a ser el mejor evento de todos porque será un evento en el que podemos jugar infinito porque ese material no deja salir la verdad ay espalito ay espalda como truena estoy tenso por el maldito maldito internet aparte de que se está ahí estamos mostrando cierta inestabilidad también con lo palo está usando tal vez como puede usar más internet o algo así puede ser del evento es que es claramente de algo nuevo destruir globo slime ahorita mero oye porque se está muriendo mi personaje no ya empezamos con sus no fíjate no puedes estar aquí justamente aquí así que nos damos a la tarea de joderte la experiencia y lo hicieron que exactamente no estamos vamos a ver las otras mira no está lleno de mierda la pantalla qué bonito qué bonito ay no voy sin disco por qué no me acordaron chicos vamos a abrir el disco vale primera vez que el de madre está aquí atrás que quiere comer algo el chico no no sé que tiene como 300 que lo puede hacer 300 veces buenísimo ahora son los otros pensé que ya había hecho este vamos para allá para ver si eres directo voy a empezar a poner el enlace directo ya del stream no me gusta hacerlo pero bueno ahí estamos vamos quitamos esto no me gusta que está abierto porque consume un poco de batería el pobre celular que se dan no minna más y 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 chale me consigo triste porque en youtube mi canal a pesar de que es súper raro no sale como tal es un hombre larguísimo casi nadie no sé esa frase aún así el juego dice no 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 es seguro que está buscando eso el proyecto y lo lloro porque no se lo toman en serio y está casi no enfrentado a ninguno de estos de su montón pues casi no tengo sus sus cosas es sus cosas es sus cosas es O sea, la primera vez que se golpea ya está muerto Presiona un poco eso, la verdad Bueno, no sé, tal vez si intentes subir niveles a estos tres y ya está Para tenerlos a nivel máximo y para que no den pena, la verdad Porque está dando mucha pena Pero hace el golpe cargado, ¿por qué no lo hace? Vamos, vamos, vamos Buenísimo No, 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 no Vamos Facilito Si, en el suelo te vas a comer una mierda Ahí está A veces me dan un montón de esos materiales, me está dando miedo, la verdad O sea, que si hay un evento, me cago Me está dando miedo a esa madre Ha de ser esta cosa, ¿no? Estoy muy seguro De un evento, yo ni en cuenta Técnicamente necesita una morada, ¿no? Bueno, este Yes, moraditas Es que va a tardar una eternidad Bueno, mejor dicho, los otros van a tardar una eternidad Y ahora, si te va a tardar una morada, ¿no? Y el de fuego Ahí está el wey del de este Es que no entiendo porque a veces ni siquiera están de moradas Estos hacen que el farmeo sea como algo de nivel 1 Es lo que no entiendo No se muere A ver Vamos a ponerle Vamos a probarlo Y vamos a ponerle el aroma de De esta compa Creo que era por aquí, ¿no? Ustedes Ay, qué fácil es farmear a este wey Ay, qué bonito Es que necesito una cantidad de cena de este material Que me da mucha flojera farmear todos los días Si es por aquí, ¿verdad? Voy a ir a subir por aquí, ¿no? Este corre bien rápido con el Con Jin de su O el personaje corre bien rápido Que es otra posibilidad ¡Naruto! Aquí está Era el de fuego ¿Puedo ajustar aquí? No, no, no No puedo ajustar aquí No te voy a sacar de esto Hay un puto enemigo ahí Pero wey Ya que What the fuck ¿Por qué hay uno de aquí? ¿Por qué hay uno de aquí? ¡Buenísimo! ¡Oh fuck! Se trabajo todo ¿Pero por qué cargos se está trabando todo? No estoy sentido esto. Buena. Un poco de bullying ahí. No puedo. ¿Puedo decir por qué no puedo. ¿Puedo decir por qué no puedo? Es como una rara. ¿Puedo decir por qué no puedo y puedo. ¿Puedo decir cada vez una monía al amor? ¡Puedo decir! No sé si quita más o no. Creo que sí quita más que este. Lo malo es que es súper blandito. Necesita alguien que le mete a escudos. Si no se va a morir siempre. Pero si. Ahí se va. Me cago en Dios. ¿Cómo me da? Pero deja de. Que fue instantáneo. Tres ataques. Aquí se quita mucho. Pero es muy blando. Es lo que no entiendo No creo que ni llegue a esta madre Es que es Es que esto No sé Igual esto ya casi lo le canso Literalmente Falta muy poco Esto es entendible pero es que Rosa Hasta que punto por ejemplo Necesito que esto sea nivel máximo Vamos a subir a estos pobres Mivel 4 y luego ya le subimos a los otros Técnicamente ya me gasté todo ¿No? Bueno Volta este ataque Vale ¿Esto es que hacen? Pues todo esto es súper importante ¿No? O sea Casi no tengo nada de esto A ver Algo así De hecho es mejor que esto Pero bueno A ver A ver ¿Qué tal va con algo de nivel 4? ¿Qué tal va con algo de nivel 4? No sé No sé No sé La verdad De aparte me tengo que quedar en ese modo Así que no puedo detener tanto De La verdad casi siempre tengo la ulti ya Casi siempre lista Creo que antes ¿Qué tal va? Cuide ¿Qué tal va? Que ¡Chiérô! ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? ¿M guest otra? Enни� ¿Qué tal va?' ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Es que no veo Como para darle un snap al juego Es que si lo meto mucho tiempo Me van a partir la gana Se la preguntó el signo A subirlo de nivel Hasta que de asco Y ya está Y ya está Nocle Skull, Calis de Berserk De Adema Lo mismo que Siempre Pues si, hielo y fuego Y no se que más Uy, me gasté toda la resina Comprimida Y poco a poco subiendo esto Para llegar al 6 Y esto también Realmente le falta muy poco Pero como esto Es que le estaba gastando lo de hielo Realmente ninguno Realmente ninguno Vamos a ver Vamos a ver cuánto podemos hacer de los elementos Queremos hacer de hielo y de fuego Entonces Ir haciendo todo lo que podamos De estos elementos Estaría Chévere Tienes uno Tienes uno de fuego Y de este todo lo que se pueda De Al final no se puede hacer Dos de esta ¿Qué tú quieres? ¿Y quién más? De fuego De hielo De hielo es este Y haciendo todo lo que podamos De hielo Es que realmente no No espero que llegue Ni de pedal de hielo 20 de hielo ¿What? Es que si es cierto Nunca lo había usado De hielo De hielo De hielo Necesita y el hielo Increíble Bueno, técnicamente Necesito llegar Bastante de hielo Así que me encantaría Tener el apoyo A ver qué tal Qué tanto conseguí No creo que haya conseguido mucho Pero Este idónicamente Está ahí Casi al mismo nivel ¿No? Yes De viento También voy a conseguir Y eléctrico también ¿No? Creo que eléctrico No hemos hecho nada No me voy así Que no sé Quién sube de nivel Típicamente nuestra misión Es Conseguir todo lo que podamos De esto De hecho Esto no debe de estar costando Un montón ¿No? Esto no hay pedo Es que hay 900 O no Ahora sí De viento El buenín De viento Que no puede ser Nada Literalmente Pero bueno Es que es porque Ya lo habíamos hecho Antes Ya le tocaba No me quedan Estos dos Que no los voy a usar Porque son Una puta mierda Bueno No sé si Escender a esto O a la otra Esto probablemente Necesitaba de las otras Y me las gasté Pero bueno No la voy a subir Hasta que suba Todos estos A nivel máximo Bien Vamos a Recompensar Demostrar Mira Hacemos una de estas Voy a ir Framiendo todo esto Ignorando los días Y ya que tengamos El nivel máximo Pues ya ahí Vaya Se van a quedar Pobres monstros Con Dios Algo más Nada Vamos a hacer La misión 200.000 kilómetros Está esa madre Que en el mapa No se ve Ahí está Vamos No paio Ni siquiera Intento saltar Al juego Increíble ¿Cuánto llevamos Directo? 30 minutos Bueno 40 Eso Vamos El rollo Que te quedas Es Eres Tienes 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 Amén. Estas ahora se imaginan como algo extraño en esos se ven malignos. No he visto. Más cerca. La cara del jurote. Papá. Vamos, coño. Se quedan en el suelo, ¿no? A los Naruto, ¿eh? Mezclar mecánicas ahora. Parece un poco ranger. Mezclaro. La suelo de aterriz. Y a la la hermosa, en un combate muy bien. Oye, no hay riqueza. Obviamente me tremendo. Es como un combate. en los ojos y osculta me de caen y hoy te quito como de acta no 5 para que estén bien drogado con el poder el compañero éste y 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 es como cuando te falta no 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 mira esta publicidad muy chingona este producto es muy bueno mira la revista de la gente y la gente solo son tres personas increíble no da sí 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 Me encanta el Paísmo nació darle Gracias por ver el video. 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 Seguro que es ese libro porque yo no sé qué pedo. Gracias por ver el video. ¿Es un puto dragón? ¿Una serpiente? ¿Es un puto dragón? 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 ¿No? ¿Es un puto dragón? 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 Imagínate que estos... Bueno, es que estos complementan todavía de esta zona, pero por favor, juego... Ya basta ¿No? Con razón entendí a bien algunas cosas oiler... está diciendo que hay como un multiverso de guerreros divinos aparte la cita de estos están esos cuatro estos cuatro guerreros antiguos que parece ser que no más queda uno porque claramente hay algo bastante raro aquí y justamente donde está este web de la máscara el puntito negro da más radio como siempre me 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 ¿Se acuerdan de este rato? Idealmente es el que está buscando. No quita tanto como deberían, pero... Que no se se ha escuchado nada. ¿Quién el chávez? ¿Quién el chávez? ¿No hay algo que ha escuchado en algún lugar? ¡Ahí está! ¿Quién el chávez? ¿Y te lo buscáis que el malo a la vida? ¿Quién el chávez? ¿Es una vez que el chávez? ¿Quién el chávez? El chávez no tenemos la vida. El Chie. Bastante bien. Se laguea a un putero cuando intenta hacer ese dash. De hecho, toda la computadora está lagueándose. El Chie. ¡Haa! 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 ¡Sea! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que da muchísimo asco. También este otro no va a estar al nivel máximo. Pero también, o sea, no sé, por favor. Poin, poin. Es bastante gracioso. Es un poco triste que utilice a los seres del caos como saco de boxeo. Vamos a ver ahora. Se ha acostumbrado a pelear constantemente sin descanso. O sea, ¿qué cojones pasó ahí? ¿Me mató una bola? ¿Un rayo de burbuja? ¿Por qué? De hecho ya me estoy muriendo. ¿Por qué mierda me estoy muriendo? No seas mamón. Es que hay mucha mierda en pantalla. Ya basta, ¿no? Me cago en Dios. Esta está muy difícil. ¿En el día de antaño nadie nos pediría a los adultos de Simmer Chivas? O sea, el dios de esta zona, ¿no? Claro, Paimon. ¿Por qué este no piensa? ¿En la carita? La carita. No lo quería matar Un extremista de mierda Que tenemos que leer rápido porque es que Si me pongo a leer lo normal Aparte que la historia es una puta mierda Tardaríamos horas aquí, la verdad Yo lo leería con calma y todo lo que tú quieras Pero es que dura Minutos y horas Los diálogos 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 y que se ha llegado todo y está para dar lo que se ponen un poco de calor no te hice moto moto como tiene no corte y tengo y me va la carta para mí la tasa no todo aquí ni serán estaba ganado Buenísimo O si deberían arreglar este lugar, ¿no? Está un poco hecho mierda Oh, diablos O sea Deberían arreglar este lugar Se coge lámparas De ese remunerio, no sé qué Ok, va a haber Un puto de lámparas aquí escondidas, ¿verdad? Es que el lugar Está muy chico, para que no No se vean Muy chico, pero Está cubriendo bastante Chicos Bueno Está diciendo que no sirve de personaje Para esta zona Porque claramente no cabe No le ha trabado esto Aquí están todos No estoy cagando Un poco tarde A ver si nos Se enoja la diosa esta Bueno, la semidiosa ¿Vale? Estaba aquí No ¿Vale? Me parece que no Se hubiera ¿Vale? No ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Y únicamente el dash ese no me gusta. Si durara la mitad sería más divertido, pero no es nada divertido. Ay, este no era. Era el otro. Du, 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 du. ¿Qué es el combate? Hola, compa, ¿cómo estás? ¿Qué es el combate? Ahora que me doy cuenta debería estar haciendo el evento en vez de esta puta mierda. No, pero creo que el evento es este, ¿no? Se le hizo meditar, hacer un incantepetis para una flecha. En la cabeza. Me le han ido de esto, ¿no? Me le han ido de esto, ¿no? Buenísimo. No, no. No, no. No, no. No, no. Buenísimo. Buenísimo. Ah. Eh. Ah. 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 bueno justamente no tengo un personaje que que tenga arco porque me hace de este juego los arqueros siguen siendo la basura es aquí o allá arriba tuya que te剥ga si ¿Qué le vamos a pegar o algo así? ¿Qué le vamos a pegar o algo así? ¿Qué le vamos a pegar? Caio como trapo. ¿Por qué lo dejo en inglés? ¿Qué le vamos a pegar? 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 Esa última no tiene sentido. se ha vuelto a ser copio muy raro La primera vez que me gusta hacer el dinero de los clientes, es que me gusta hacer esto. Así que lo he visto... ¡Ah! ¡No te cuesta! ¡Nosotros! ¿Dónde puedes pensar? ¡Nosotros! ¡No te cuesta! 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 Es un poco peligroso que quede esa madre ahí, ¿no? Es como, mira, este ritual que todo está colocado para quedar en un puto ritual de estos que te arrancan el alma y te la destruye. Si se te ocurre intentar tocar eso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No hay pedo. No hay pedo. Buenísimo. hoy mira qué riesgo qué está aquí el vato se puso aquí el mate sin avisar nos gusta vernos hablamos compañeros y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Es un personaje? Por Dios, qué buen evento, la verdad. Qué buen evento, me cago en Dios. Me siento agradecido con el de arriba ahora mismo, con el gran Twitch. ¿Y cómo estás Diego? Cuéntame. ¿Qué? Empezando el evento de JP. Buenísimas. Minuto que la WFU me mandó un mensaje. Tengo que contestarlo. Minuto que la WFU me mandó un mensaje. Listo, ya ya. Vamos a leer rápidamente el evento porque llevamos como unos 40 minutos leyendo el texto. ¿No? Bastante bien, ¿eh? Espera, este evento se va a estar repitiendo. Estaría muy chido que se estuviera repitiendo en horas de juego. O sea, que diga, no, si cada cuatro años se celebra, o sea, que cada cuatro años se celebra en el juego. Estaría muy vergas. Como siempre hablando de comida en el juego. No he tocado el fade, ¿eh? Hoy. Llevo las dos horas. O no, la hora. La hora. La hora jugando fade. JP se dieron un server limitado llamado Karen. Oh, Dios mío. Es como el gato, Karen. O Karen. Es como los memes de gatos de que Karen. Limpia esto y el gato lo tira. ¿Cosa de así? ¿En serio? ¿En serio se va a llamar Karen? Con K o con C. Ya estuvo que es Karen. Yo creo que es más memético, yo creo, en español. Depende cómo hagan los memes de ese personaje nuevo. Se va a llamar Karen o Karen. Son los 10 previos de la bachillería. Son también parte de la salvación. Como esa frase es un poco racista, ¿eh? El Ghost está dentro de mi mentalidad de que se vayan los viejos y entran los nuevos, ¿no? La gente es joven. Si viste que Kaleido es la Karen, que es médica, y le gusta ver niños sufren. ¿What? Si viste que el Kaleido es la Karen, que es médica, y le gusta ver niños sufren. Supongo que le gusta molestar a los niños, no literalmente torturarlos. O sea, ya es en Putina el reto. El origen de las linternas activado. O tal vez para él significa otra cosa ese evento. O tal vez es algo así como, mira, como quisimos apoyar a los dioses estos, a los semidioses. Hicimos este rito para apoyarlos a ellos. En la limpieza física que ellos tienen, ¿no? Es la de pelo blanco, la hija de Cotomina. No sé quién es Cotomina. ¿Pasa una foto ahí en Discord? Y la veo. Pasa esta Discord, la verdad. Voy. También tengo que abrir Discord yo también aquí en la lata. Voy. Ahí voy a ir. Soy grito, no pregunta cuánto cuesta esa cosa que flota junto a Esther. que era menos a la palabra permite lo inicia dios mío el pobre este señor está como nosotros quiere ser un caramelo será muy mal esa frase me estás jodiendo la ciudad en el aire el one piece bueno en la zona esta de one piece la isla flotante de one piece mejor dicha del anime no sé por qué me suena raro ahora no sé por qué me está poniendo mal rollo cuatro puestos y ya está por esto este estado pues vamos a hablar con la lista que salimos tamaño quiero volar de repente no sé por qué estoy hablando con el rito de la iniciación de eso solo quiero iniciar el evento hostia puta no sé por qué me suena que demonios muy metafórico la verdad a ver no vengas con la actualización a Karen Orsruller 5 estrellas había escuchado de ella bueno había estado mirando imágenes pero es de no es de Fates o sí bueno es de Fates pero de la novela ¿no? algo así de alguna DLC de la novela algo había visto que está bastante poderosa ¿no? y esta está buena está bonita mejor dicho no sé por qué estoy hablando con gente random aquí en el juego ¿qué es eso en el suelo? ah son flores de papel o algo qué artificial se ve todo ¿no? por alguna razón porque no hay nada natural aquí pero bueno son la gente de leyes así que de las reglas mejor dicho soy personaje genérico número uno ya la mascota todo el mundo pasa de ella como un servidor mira esa y no y esta si se ve vídeo no sé si estuviste cuando hablé de ellas según yo es de face the night algo sino de fate un dlc de fate de la novela siento yo no estoy totalmente seguro de dónde están porque no hacen personajes porque no lo meten un personaje que ya había salido antes y dicen mira este personaje está encargado de esta zona y ya no es un personaje que es exactamente igual que el personaje que estaba a un lado mío pero bueno estoy dejando ataraxia bueno ese juego de esa novela que no sé muy bien cuál es la verdad que ya voy a mirar cuál es porque más o menos ya tengo ubicado algunos fate de novelas por cierto todavía nos tenemos que terminar la novela de face the night y sacar el final cutre el primer final pero todavía no lo vamos a poder hacer hasta que terminemos también de fe y calé y do prisma gilia en serio no lo he visto tengo que verme también creo que la segunda temporada de ilia pero es que hay tanto gente y es que me da puto asco la verdad ojalá se lo tomaron no hubiera tomado ese rumbo la verdad porque da puto asco la verdad o sea todas todos los demás sagas tienen algo de hecho pero esta da un puto asco pero es que los pelos que he visto o las cosas que yo he visto mejor dicho no las pelas en sí mismo pero se vienen unas peleas es que vi la película y dije me cago en dios tengo que ver toda la serie porque la película estaba bien buena de hecho es de las mejores películas que hay de anime la película de de ilia es hecho y bueno en los abas no lo contemos ya ves tiene mucho tiene leche que tiene el no game no live y que vemos que había comentado antes que es asqueroso que sólo por eso no puedes recomendarlo porque además que este como se llama de hecho probablemente por eso no tiene sin una temporada no de inolive por ese heche tan asqueroso que tiene los abas se pasaron una hecha gente a yuri de lolis o sea what the fuck si es muy asca no 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 es asqueroso en sí mismo sino si no es un contenido para todo público llega a incomodar un poco que si si es un bonito fanservice de lo que tú quieras pero son menores o sea ni siquiera son adolescentes son menores ya llega un punto en el que da puto mal rollo si si lo ves desde la perspectiva general si la individual está muy ahí está muy chido lo que quieras individualmente pero si lo recomiendo son las chicas que va a hacer es como no si la historia está muy buena no sé que la animación y no así que tanto las peleas también ven ven eso un chico dice no me gusta ver eso o algo así con un tiene un puto año de chistes y yo sigo esperando este una segunda temporada del anime este que hizo que hicieron de la chica que tiene un cuchillo podrían hacer otra temporada porque técnicamente hay otros personajes hay muchos hoyos argumentales en esa historia la no sé cómo se llama esta chica la que tiene un chalequito rojo y tiene un cuchillo que salió que está en el gran orden como colaboración ese anime yo creo que necesita un no sólo hacer extra o algo así para explicar la historia porque hay unos huecos ahí bien enormes y y el de cómo se llama este anime me está picando mucho la cabeza cómo se llama este anime la misma característica de esa chica pero en vato que no creo cómo se llama de luna no sé qué otro anime que hicieron el mismo estudio bueno el mismo estudio el mismo creador que es un chico con lentes que puede cortar lo mismo que hace lo mismo que la protagonista esta pero lo consiguió de otra manera y que hay vampiros momento voy a torresir a dragona ok ya dijeron que van a sacar un juego de un juego un remaster de ese juego del del vampiro y el chico que corta cualquier cosa este que lo vamos a jugar el remaster probablemente muy fuerte que tiene un anime que está como el adaptado pero malísimo muy mal adaptado muy lento muy sacando un final x y y la manga tiene una adaptación increíble si yo le en el estómago cada vez que hago directa no se borra así que todo el mundo está hablando del puesto de jimio estamos haciendo transporte aparte de comer no podría importarme menos pero bueno ¡Guau! ¡M Digital! Qué rico está. Bueno. Si la comida de Diera No Mamis que... ¿Dizumblara más la personalidad de algún personaje? Sí, pero estamos hablando de comida. Es muy grande. Sí, él está en el lado de donde se presenta. Si se presenta, ¡vamos a hacer una linterna para el compa! Buena. Mira. Por cierto, voy a equipar. En teoría no va a pasar nada malo. En teoría. Vamos a equiparnos esta onda. Ay, es por el otro lado. Tupitum. Me está dando hambre de estar hablando de comida, de hecho. ¿Eso es? 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 Bueno, ya tenemos una. Buenísima. Un,頭 tan cagando Dije equator Dije Delhi Tú sabes así De hecho, deberías encontrar tu casaACE de Dios Creo De hecho No me había dado cuenta de estos líderes toncitos, muy bonitos la verdad. Se podrán hacer las linternas aquí, pero no sé para qué sirve. O sea que si nosotros contribuimos, nos va a pasar algo bueno, entonces. Tendría sentido eso, no, origen de la guitarra terminada. Quiero mi recompensa, después de tres días se desbloquea, ¡ay mi cagreta! O sea, será la más grande desde hace 20 años, ¿ok? Tienes dos, pero... Descripción de la mente, voy a leerlo. No me acabo un día durante el momento de comprar las peticiones de la derecha. No me acabo de leerlo, no me acabo de leerlo. Es que me dicen que hay algo, pero... Pero... También si me explicaras... Aquí están las recompensas, supongo. Bastante mierda, la verdad. A ver qué nos dan aquí. ¿Corona la sabiduría? Ok. A ver qué nos dan. Un fondo de mierda. Desde siempre. ¿En serio eso es todo? Nada extravagante, la verdad. Nada extravagante, la verdad. Nada extravagante, la verdad. De hecho, no sé del mismo material. Sí. Ahora ignora... Ignoran totalmente todo. Pues técnicamente... Aquí estaba el wey, ¿no? De... Vamos a hacer todas las que podamos, ¿no? No sé si va a servir para algo más. A partir de hacer esto. Hacer 300 de estos, pero... Falta que luego me sirven para hacer algo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh... Ok. Es otra misión a parte de esto. O sea, me mentiste. estómago mi coño muy preocupado porque me estaba leyendo el estómago la leyendo el estómago Gracias por ver el video 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 Vamos a intentar hacer esto último Estoy con la persona delante Vamos a terminar el directo aquí mejor Bye bye